¡Hola! Otra vez en un nuevo vídeo de cocinar en familia. So, hey guys, here's a new video of cooking with the family. Y vamos a usar la barbacoa que hemos comprado hace poco. And we are going to use our barbecue. Y vamos a cocinar hoy patatas al horno con carne teriyaki. And we are going to cook baked potatoes with teriyaki meat. Entonces, los ingredientes que vamos a usar son patatas, cebollas, zanahorias, carrots, La carne que está marinada con teriyaki. The meat that's marinated and teriyaki. Que esta vez hemos escogido ternera. But, and this time we picked beef. Ternera. Y vamos a ponerle especies como pimienta. And then we are going to add spices like black pepper. Sal de ajo. Garlic salt. Y Italian seasoning. And Italian seasoning. Y vamos a agregar. Y veremos como sale el papel. E ajo. En la clic. En las bandejas. Lo que vamos a hacer en esta ocasión. Vamos a hacerlo al papillot. Vamos a envolver con el papel de aluminio. La carne. Las patatas. Las verduras y las especies. y los pondremos allí en la barbacoa por unos minutos o por media hora hasta que esté cocido la comida. Y los vamos a usar y los pondremos en nuestra nueva barbacoa que recibiéramos. Ok, pues entonces espero que disfrutéis viendo cómo cocinamos. Espero que ustedes les guste. ¡Esta es la cocina! ¡Suscríbete al canal! Pues ahora vamos a ir poniendo un chorrito de aceite en la base. Y ahora vamos a agregar un poco de aceite de oliva. No todo. Yo tengo las manos limpias. Es importante tener las manos limpias cuando vas a... Fresh when you're out camping. Exacto. Yo tengo las manos limpias por eso. Ahora, entonces, vamos a cortar una barbacoa. Aquí. Y ahora vamos a cortar los pequeños. Así. Y ahora vamos a cortar los pequeños. Así. ¡D hump! Y ahora vamos a poner unos trozos de parna. Y ahora, entretener que esté descongelada todavía no esta muy congelada pero tampoco está descongelada, 2 2 sí 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 No las vamos a poner tan cual, enteras. La cebolla para que tenga sabor. We're going to add some onion to give it flavor. Entonces, vamos a poner las zanahorias, sin miedo las espinas, las pones en fiebre. Ya está, con esto vamos a tapar las patatas, vamos a tapar, no, vamos a ponerle un poco de aceite y condimento encima de las patatas. We're going to add now a little bit of oil and condiments on top of the potatoes. Y ahora, los espinas. And then the spices. Italian sesame. Pimienta. We've got. Garlic. Salt. Salt. And black pepper. Un poquito eh, no mucho. Sobretodo esto que es muy potente. Ya está. A veces las pimientas no es tan potente, pero otras como esa. Entonces. Usually the paper isn't very strong, but the one that we used is, so that's why we're not having too much. Entonces, ahora vamos a proceder a tapar esto. Now we are going to cover that up. Sobretodo esto. Sobretodo esto. Y amor. Sobretodo esto. Sobretodo esto. Y amor. Y vamos a repetir este proceso varias veces, porque como somos 5, pues vamos a repetirlo en 5 veces. Y esto ya está listo ya para ponerlo en el listo. So that one that we just did is ready to put in the grill and we're going to be repeating this like 5 times because there's 5 people here. So that's it. So that's it. So that's it. So. 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 All right, preheated it up to 100 or 200 degrees. Right now, we're gonna bump it up like 300 cookies. We're using some hickory pellets so it'll add a little hickory flavor to them and we're going to see how well this works so I'm going to put them in now. Now we just put them right down in on the bottom part of the grill, leaving room for the couple more that we still have to do. Alright, we're getting done. It's getting close. It's got about 10 more minutes on it, let's see, where am I at, right there. About 10 more minutes, it's getting real close though, it's looking nice, looking real nice. We're almost done. So this is my, and let's see how it looks like it. Mmm, yummy, 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 yummy. So this is our baked potatoes with meat that we did on our new grill. I hope you guys liked it and that you liked the food. Alright, so got to use the new Traeger grill. That's exciting. Got it all put together today and finally get to eat like eight hours after I started, right? So good times. But yeah, so that's it for Sticky Situations. Stick around for the next episode and don't forget to click the button down below and subscribe. If you haven't subscribed yet, give us a like or a comment if you wonder anything about the Traeger Grill Pro 800, I guess is what it is. So like you said, it's not a sponsored video here. We are promoting it in the sense that it's worked pretty good so far. We'll keep you updated on what we have on the other meals that we do with it. Should be our main cooking out here for the summer, which is going to be exciting to see. And that's it. So we'll see you on the next one. Hasta el próximo video. Bye. 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 Bye.